Sean todos bienvenidos a la siguiente clase de portugués europeo y hoy vamos a estar hablando acerca de algunos países y algunas nacionalidades, es decir, cómo se pronuncian. Así que si quieres saber cuáles son las que he escogido y cómo se pronuncian, quédate. Muy bien muchachos, hoy va a ser también una clase bastante pequeña, bastante corta, porque vamos a estar mencionando no todas las nacionalidades ni tampoco todos los países, pero sí vamos a estar mencionando algunos de los que yo he escuchado mucho aquí y cómo es o cómo se le dice ese gentilicio, es decir, si una persona es de Perú, cómo se le dice aquí en portugués. Les pido que por favor al finalizar el vídeo coloquen en la caja de comentarios todos aquellos que yo no haya mencionado en el vídeo de hoy. Así que sin más, vamos a ello. Ok, comenzaremos con los más básicos que vendría siendo Portugal y cómo se le dice pues a las personas que son de aquí de Portugal. Sería Portugal. Las personas que son de aquí pues serían portuguesas. Como pueden ver, tienen siempre, o como pueden escuchar, tiene siempre como una especie de cantadito que suena esa S muy muy pronunciado, portugués. Portugal suena como con una U al inicio. El siguiente sería Brasil. Aquí se le menciona como Brasil. La Z y se le pronuncia muy fuerte. Brasil. Las personas de Brasil serían brasileiros. Aquí ya la Z o la S no es tan pronunciada. Simple, se suena, es más suave. Brasileiros. El siguiente es Estados Unidos. Y aquí hay una acotación particular. Estados Unidos se dice igual. Estados Unidos. Y las personas que son de allá serían estadounidenses o americanos. Aquí tienen una particularidad que si bien un americano no es propiamente de Estados Unidos sino que es de todo el continente americano. Aquí es cuando ustedes van a llegar a escuchar que dicen fue proamérica o fue proamérica quiere decir que fue proamérica o que es americano quiere decir que es estadounidense. Aquí relacionan mucho el América y americano con estadounidense o Estados Unidos. Entonces no se extrañen si lo lleguen a escuchar aquí porque se puede decir de las dos maneras. El siguiente sería Venezuela. Se dice igual. Venezuela. Igual que en Brasil la Z se pronunció muy fuerte. Ahora, el gentilicio de Venezuela sí suena bastante distinto. Que sería en vez de venezolano, venezuelano. Venezuelano. Todo lo que yo les estoy mencionando se los estoy dejando aquí en la pantalla pues para que vayan anotando y vean cómo se escribe. Porque hay muchos países que sí van a tener la cedilla y sí van a tener algunas formas de escribir muy diferentes al español. Así que sigamos. Francia sería Franza. Y el gentilicio sería franciés o francés. México sería México. Suena la X suena como una X. México. Y el gentilicio sería mexicanos. Perú sería brú. Que aquí es bastante interesante como una nota y es que brú aquí también significa pavo. Así que al inicio genera como una especie de choque y es como una curiosidad cómica que Perú, la forma de decirlo, de pronunciarlo y la forma de escribirlo aquí se le dice también Perú al pavo. Aquí el gentilicio de Perú sería peruanos. Recuerden, todo esto, todas las pronunciaciones tienen como una pronunciación característica que no se angustien si no la pueden mencionar al inicio. Porque si lo dicen simplemente como les salga en el momento al llegar aquí, se les va a entender. Bolivia sería Bolivia. Bolivia. El gentilicio sería bolivianos. Bolivianos. Alemania sería Alemania. Alemania. Y el gentilicio sería Alemán. Alemán. Estos son algunos de los gentilicios de los países que yo más he escuchado aquí en Portugal. Como les he mencionado, no se los puedo mencionar todos y decir todos porque son muchísimos, pero sí les reto a ustedes que me están viendo que pongan en la cajita de comentarios, como se los dije al inicio, cada uno de los gentilicios y países que pues no mencioné en este vídeo. Ese ha sido todo el vídeo muchachos. Recuerden que si quieren más información no se olviden de visitar la página web de lavidaddevi.com slash curso de portugués para que de esa manera puedan pues estudiar con mayor ahínco y con mayor tranquilidad. De todas maneras aquí se los dejo en pantalla y abajo en la descripción. No se pierdan la siguiente clase en la cual vamos a estar hablando acerca de los determinantes, o sea, los posesivos como tal. Así que por favor quédense y nos vemos en la siguiente clase. Chao.